Baladez es Tamaulipas, está la cuadrada estrella Dentro de su artillería traen a un cuaco que respetan Al Satanás con la araña, muy pocos van y los retan Que bien quema las trescientas, lo demostró en el tejano Sin ser el favorito, quedo campeón de dos años Un buen cuido y buena sangre, han hecho volar el caballo No le quitaron el hipo cuando cruzó la frontera Fueron tierras diferentes pa' ganar cuatro carreras Pero regresó a su tierra para defender la estrella Abierto de tres añeros, con seis puertas en la antena Magnífico y candidato, le pelearon tres cincuenta Mis respetos falanderos, que bien monto esa carrera Con el fuente en la derecha, y apoyado hasta la meta Ganó un derbi en Durango, en el que iban puros leones Después regresó al tejano, y al coraje le hizo honores Puerto México en abierta, allá fue a tumbar al profe Le tapado un compromiso, fue a ganar a Zacatecas Y ahí fue a enfrentar al conde, con la raya en cuatrocientas Al lado de Satanás, nomás se le vio en las puertas Antes de irse pa' Chihuahua, le ganó al cigujano Se apareció en Zatebo, ya lo estaban esperando Pasó a las semifinales, pero un poco lastimado No llegó a la final, hizo todo lo que pudo La derrota al Satanás, no le quita quince triunfos Su gente allá en Chiapas, sus victorias las disfrutas Pa' descansarlo Raúl, y el que volve... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Sol d'élvido delinto del pasado! ¡ Lima, Lima! Lega! ¡Viva! 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 ¡Cinco! ¡P coma! ¡ Buenos días! ¡Dos! ¡Viva! ¡Morindo! ¡Sp DAY! ¡Viva! ¡Viva! ¡Riza! ¡Viva! 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 ¡Nueve! ¡Ahí! ¡Viva! ¡Dos! ¡Viva! ¡uu! ¡Ar�! ¡Viva! Y para toda la raza de a caballo, ¡y somos los Ráfagos! ¡Y seguimos rafateando, compa! Las fiestas estaban de gala Y carreras había en ese rancho Allá cerca vivían unos indios Y muy pobre también un chamaco En un burro cruzó unos cerritos Para ver las carreras de Coacos Un señor se topó en el camino Y le dijo, ¿por qué tanta prisa? No llevaba guaraches el niño Y muy rota traía su camisa Voy a ver lo que a mí más me agrada Y aunque no me dejó mi mamita Al señor le causó gran tristeza Y le dijo, yo voy a ayudarte Llévate este morral con dinero Y le vas a topar a los grandes Llévate este caballo, es muy bueno Y no digas dónde lo compraste Llévate este morral con dinero Muy bien, helfe este morral con más